Música 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 Estamos ahi, vamos no, ya no podemos ir no? Estamos todos Vamos, vamos a la ruta negra Como es? Seguimos el caso A mi me entiendo Dale vamos Música Este tiene que abrirte como un camion bolu Avisá que tenemos que doblar bolu Ay no ya estoy chocos vio Osot Gallo Pegate un 560 Patina en segundas bolu Tremenda tormenta eléctrica ahí en Uruguay? si, no hay oh patina en cuarta esto esto es lo que pasa que naciste en hidraulica era nuevo que no tenia ni hidraulica se hizo garga bueno mirá donde terminé el Andrés hizo concha me picaste, tarado para que hay que ir para acá donde van para acá el Kanzu tratando de volar el Kanzu puso nitro ahhh este chanchazo mirá Kanzu, mirá como patina boludo porque sale así que me tocaste boludo WTF ah, acá tenemos que bajar voy al Andrés el Kanzu vuela la verga este se atraviesa pero vayas al uno atrás del otro yo no me atravieso no me tocó todo el trabajo a a a a ufff bueno que bueno vamo patina todos los cambios anda de esta inmundicia este me tira al auto salia al lado mio porque te pico con un queso no, derecho por que patina tanto mi auto boludo bueh bueh dale tarado jajajajaja hijo de puta se me quemaron los focos boludo El de Kanti tira Drift, ¡bueno! ¡Ojo, Kanti! ¡Uy, lo partí! ¡No, no, no! ¡Hay que bajar! ¿Hay que bajar o no? ¡Tá, ahora bajen, boludo! ¡Ya bajamos! Es por acá, es por acá la entrada del día Más adelante ¡Freno en mano! ¡Vengo tirando! ¡Guarda el lomo! ¡Uh, rompí todo! ¡Uh! ¡La loma, la loma, la loma! ¡Mira el Kanti! ¡El Kanti! ¡Guarda, guarda! ¡Chao, esquí! ¡Eh! ¡Chao, esquí! ¡Chao, cárter! ¡Moriste, hijo! ¡Chao, esquí! ¡Chao, cárter! ¡Coyeció el Kanti! ¡Esto no es para niños! ¡Qué chispeo que saca esto, bro! Yo tengo conocido que le quiere poner nitro al Corsa para ir a correr Lo va a fundir Decide que arme todo el motor primero antes del nitro No, ya la tienen todo armado, blu Ah, está, entonces aguanta Sí, sí, aguanta Si le pones forjado, aguanta Sí, y si arma un turbo, mata, eh Bué, y este... ¡El Kanti! ¡Oh, el Kanti! ¡Todo de puta! ¿Y ese foco cómo está tan planchado, boludo? Con la llanta del Patricia Acá a la derecha Voy ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Defrente! ¡Uh! ¡Viste! ¡El turismo volando! ¡No, пош. ¡Defrente! ¡Hajajajajajaja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajajajaja ¡Nיב Sky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡zia, ja, ja! ¡Qué hijo de perro! ¿Laoglycola no va? ¿T börja una puerta abierta? No, no Je ¿SBC? ¡Otro vas sin la A? Guatatatatatato conjunction Pa, sb ¡Papá! ¡Bue, se arrastra este clima! ¡Si, si! ¡La madre! ¡Me pasó! ¡Papá, picá! ¡A la larga te como, Andrés! ¡Glá, glá! ¡Doscientos, la dos gamba! ¡Dos veinte! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buey! ¡Mirá a los olvergas! ¡Mirá a los olvergas! ¡Uy, el cano, hijo de puta! ¡Línea nueva encima de la tepida, boludo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Concha, tu madre! ¡No volas, loma! ¡Borda! 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 ¿Qué es eso, boludo? ¡Borda! ¡Venía a dos gamba, boludo! ¡No lo frené con nada! ¡Me escucha la madre, vos! ¡Cerrá la puerta, Nahuel! ¿Cuál? ¡La derecha! ¡Canti, vos también! ¡Caso, vos sabrás a la izquierda trasera! ¡Buey! ¡Es verdad! ¡Es que es tu cumpleaños! ¡Va a la derecha! ¡Bueno, vamos que vamos, güey! ¡Fue el problema! ¡Ah! ¡Ay esto! ¡Uy! ¡Ese era un peligro! ¡No me toqué el pie! ¡Jajajajaja! ¡No, no, no! ¡Me lo comen los dos! ¡Me lo comen los dos! ¡Me lo comen los dos! ¡Ves, si te activo el chito! Ve Foco como anda, bro ¡No, no, no! ¡Salió volando! ¡No, no, no! ¡Gorda! ¡Bien con Chamiso! ¿Volvamos para atrás o seguimos? ¡Ayúdeme, boludo! ¡Ahí está! ¡Me tiró para afuera! No, no, me caso ¡Guarda! ¡No me tiró para afuera! ¡Te quiero sacar de ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¿Tengo que poner una puerta abierta así, no? El día del golero ¡Ahí saliste! ¡Tira para atrás para el peaje! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Despacito, hijo de perro! ¡No, no! ¡Me caí la concha de tu madre! ¡Guarda el peaje conmigo! ¡Guarda el peaje conmigo! ¡Vamos a atrás, Kanti! ¡Vamos a buscar estos giles! ¿Dónde está el nao? ¡No! 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 ¡No puedo cargar el auto! ¿Tendí cómo regular esto, bro? ¡No puedo agarrar el auto que yo ya tenía! ¡Ah, bien! Tenía una buceba ahí para abajo, bro! ¿Qué? ¿Qué caso? Un auto que yo tenía No puedo... ¡Todo que sea un motor! ¡Estás cheto! ¡El FIAE! ¡La caja de zapatos! ¡Andrea, vos también tenés la cena, la verdad! ¡Claro! Si fuiste la idea de todos estos giles me lo copiaron ¡No! 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 ¡Tengo que hacer como 80 maniobras para salir! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡La pieta que te reparió! ¡La pieta que te reparió! ¡Lo tiré para abajo, bro! ¡No! ¡Estaba pintando mi auto! ¡Guata! ¡La madre! ¡Mi flacuda de que te parió, hijo de puta! ¡No! ¡Me huyó! ¡Lo estás matando! ¡Lo estás matando! ¡Lo estás matando! ¡Lo mató! ¡Me huyó el auto, el estupido este! ¿El estupido este? ¿Y se pone a...? ¿Por qué no me chupás bien la poronga, sabés? ¡Ja, ja, ja! ¡Puta de mierda! ¡El tronco y los huevos, sabés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya empezaron las nenitas! ¡Esten se pone en puta! ¡Ahora hay que tirar la camioneta para el río! ¡Se pone en puta! Y hoy llegaste al servidor y empezaste a... ¡Dejá! ¡Dejá la camioneta! ¡Al río, Sebasti! ¡Dejá la camioneta! ¡Dejá la camioneta! Quedé enseguida porque le doy dos palazos que uno me mandó a costar ¡Listo que vas a hacer! ¡Dejá, dejá! ¡Dejále un tientcho! ¡Dejále un tientcho! ¡La concha tu madre! ¡Qué genial! ¡Sale la concha tu madre! ¡Saca el cuchillo! ¡Qué maricón vos! ¡No! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡Por peleando! ¡Se cayó un poco! ¡Sí, boludo! ¡Está re facha! ¡No! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!